Ya me permiso, eh Ahí lo vemos, al Moro Segura Eh, lo favorita También la gente de Marianocheo Bienvenido Moro Enricio Alparida como navegante Lo presenta en el Paraje Pavón Mauricio Segura entonces Enricio Alparida Eso lo presenta en el Paraje Pavón Más lo favorita por acá se lo veo Más lo favorita